Mar va a traer mi ritón, con un porte blanco son De Mexicali yo soy, ahí me calpiro estoy Bien pendientes que hay que hacer, traigo ganas de beber La Cheroca y esta al cien, con los compas lo han de ver Te amo María Yo vengo pastel, y si los miran bien vestidos No crean que fue tan pelado a trabajar, sabemos bien Los pollos más no fallecen, llega bien el cal y las vacas vienen de a cien Si tienen la duda de iniciales jota bien No diré mi nombre pues ya sabrán bien Quien es para ruletear, la corta en la bolsa y con los jones va a tirar Si queremos siesta nos vamos a un buen lugar Andros con la banda pues nos gusta disfrutar Todos con más pa' fumar, aquí traigo pluma de wax Ahí quedó, rápido pasa una camioneta Neta, neta Neta, neta